Puerta de P-A-R-E-S-I-V-O-S ¿Cómo se nota que estoy con las letras y todo eso en casa? Claro, sí. A ver, a ver. Por favor, buenas. Buenas. A ver. ¿Te digo? Decilo. Lo digo. Lo digo. A ver, a ver, a ver. Primero, locutor. Sí. ¿Sabés qué? Me cae bien. Sí, claro. Es persona que te cae bien. Sí. Como persona de... Persona para como que se arma un asado. Claro. ¿Entendés? Es verdad. Buena tarde. Sí. Buena tarde. Pero no sé, me fui por las ramas. ¿Qué tiene que ver lo que estoy...? ¿A quién...? O sea, Silvia Custica no. No, uf, no. A ver. Ok, 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 ok. Pero le vi como una... Eso... ¿Sabés qué? A ver. Dicho así, la veo. ¿Qué? Ay, me guiñó el ojo. La vas a sacar. ¿Eh? La vas a sacar. Ah, la única que me falta, locutor. Claro. Me dice, la vas a sacar. Como si fuera la campeona. Sí, claro. Yo ya la saqué. ¿Cómo? Yo ya la saqué. Bueno, no sabés, por ahí. La otra vez me dijiste porcel y estaba muy lejos el señor. Verdad. A ver. Yo pensé lo mismo. Sí. Mirá. Ah, en realidad me vino cuando me lo dijo ella. Ah, mirá. Pero, ¿sabés qué es perfecto? Sí. ¿Sabés qué es perfecto? A ver. ¿Quién? ¿Lo tenés? Lo tengo. ¿En serio? Y estoy re contenta. ¿Eh? Porque sé que es ella. No me puedo equivocar. A ver. Es que me parece que, claro, cuando me... Ella es... ¿Eh? ¿El hombre? ¿El hombre? ¿Y tiene apellido? Sí. ¿Lo digo? ¿Eh? ¿Lo digo? Pero primero decí, hablá de quién es. ¿Quién es? ¿Qué hace? Iba a decir un personaje. ¿Qué hace? Puedo decir actriz. Actriz. Actriz, muy bonita, hermosa. ¡Oh! Fantasía. ¡Ah! ¿Qué? Mirá. Ahí. ¿De fantasía? Fantasía, delicada, delicadeza. Delicadeza. Sí, totalmente. ¿Onda yo? Sí, también, obvio. Más vale. Obvio. Sí, ¿cómo no? Bueno, bien. ¿Por qué no? Y no sé, no sé qué más decirle. Es muy bonita. ¿Y qué personaje? Digo, ¿el nombre del personaje? Sí. Germayoni. Ay, sí. Claro. Procutor. Totalmente. Es Germayoni. Igual. Mirá. A ver, a ver. Mirá. Mirá. Es Germayoni. Sí, sí, sí. A ver. Emma Watson. Emma Watson. Es idéntica, ¿eh? No. ¿Qué te di? ¿Te anotaste? ¿Vos te anotaron, Emma? Emma. Te anotaron. Te anotaron. Mirá, ¿cuántos años? 24. ¿De dónde sos? Yo soy de San Clemente, el Tuyú. No sé si conocen. Sí, San Clemente, San Clemente, a full. Sí, divino. Pero, bueno, ahora estoy viviendo acá en Caballito. Emma Watson de San Clemente, señora, señores, mirá. Muy bien. Mirála. No, no, no. Es lo más. Ay, re Emma Watson. Total. Pero qué impresionante, ¿eh? Sí. Una belleza total, ¿eh? Muy bien. Total, belleza total. Total locutor de Harry Potter está Emma Watson. Muy bien, ¿eh? Emma Watson, fuerte el aplauso. Igual. En la puerta de los parecidos.